Cali B. Cali Escribo.com Mauricio Armitage, seis meses como alcalde de Cali, confirma que va a cambiar la seguridad, el tráfico y el mío. Bueno, saludos muy especiales a nuestra compañera, alcalde de Cali, Mauricio Armitage. Alcalde, estamos ya a puertas de cumplir seis meses. Entonces, hablando del ritmo, hablemos del mío, del ritmo que debe tomar el mío. El objetivo, sobre todo, es el tema de las frecuencias, que es lo que se queja la ciudad, se quejan los empresarios y el tema de la infraestructura del mío para que el mío dé abasto. Vamos a hacerle una inyección a la operación para que el mío recupere su capacidad de prestar buen servicio. Y estamos en plan de poder invertir más al mío, sea desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público. Pero el mío no tiene reversa, el mío lo vamos a sacar adelante, lo estamos sacando adelante. Yo estoy seguro que el mío en los próximos cuatro meses va a ser otro mío. La infraestructura como tal, la estación Calima, que tuvo tantas dificultades, porque se perdieron unos recursos en otros gobiernos, se han de demorar los trabajos, en fin. ¿Ese es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar para el mío? Por supuesto. Lo que no puede volver a pasar, ni en el mío, ni en Cali, ni en ninguna dependencia del municipio, es que se pierda la plata de la ciudad. Si hay alguna cosa que tenemos claro, es que tenemos que cuidar hasta el último centavo de la ciudad de Cali. Usted ha estado ya, como le decía, cinco meses largos en el gobierno, venía de otro sector. ¿Qué es lo que me ha impactado, digamos, del tema del sistema de la burocracia, de ese campo que usted no conocía? Me ha preocupado muchísimo la lentitud, la parsimonia del sistema. Yo espero que con esta reforma administrativa podamos volver al municipio mucho más eficiente, mucho más efectivo. El consejo nos dio las facultades, en eso estamos. Yo espero que en los próximos cuatro meses vamos a tener una administración mucho más ágil. ¿El plan de desarrollo, cómo quedó? El plan de desarrollo va bien, ya nos lo aprobaron, le estamos haciendo unos ajustes y unas consideraciones que los concejales con mucha razón nos hicieron, son aceptadas y yo espero que eso salga adelante. ¿Del plan de desarrollo, esas consideraciones que han hecho los concejales, ¿hay alguna que usted no lo haya dejado colmado, que tenga dudas? No, en absoluto, no son consideraciones de gran trascendencia en el sentido de cambiar las reglas del juego, no son. Nosotros en este plan de desarrollo le estamos dando mucho énfasis a la educación. El 64% de la plata del municipio va a estar dedicada a la educación. El tema de seguridad, alcalde. Hemos tenido, y como eso le ha tocado a todos los últimos alcaldes, siempre esos casos puntuales, porque ahorita con el tema de la tecnología, pues los probos quedan grabados en video, ya sea por la misma policía o por los mismos dueños de los negocios. Y a todos les ha tocado ese impacto y pues obviamente la gente reacciona, se intimida. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre inversión en seguridad? Sobre todo que hay una información en el sentido que el 60% de las cámaras, al parecer, tienen problemas, las que están instaladas. Mire, le quiero decir para arrancar, esta es la administración que más le está invirtiendo en seguridad. Le quiero decir que este año estamos invirtiendo 70 mil millones de pesos. ¿Cuánto invirtieron el año pasado? Creo que 25 mil millones de pesos. Incrementó en más de 30 mil, de 40 mil. Estamos invirtiendo 70 mil millones de pesos para darle a la policía todas las posibilidades de poder prestar un buen servicio. Yo creo que vamos encaminados así. Le cuento que es desde helicópteros, motos, vehículos, personal. Y fuera de eso, estamos trabajando con el general Ramírez en una posición muy positiva. Yo creo que vamos avanzando bien. Le puedo decir a usted que la criminalidad en los últimos tres meses ha venido disminuyendo ya. Los dos primeros meses del año fueron fatales, pero lo que fue ya abril y mayo bajamos los índices de homicidios. En eso vamos bien. Yo tengo fe de que eso combinado con la cultura ciudadana, con el trabajo social que se está haciendo por Cali en función del empleo, yo creo que vamos a mejorar en la percepción de seguridad. Alcalde, hay un tema que la gente, muchas veces la misma gente es víctima de su propio invento, porque aquel que le roban un computador pues no pone el denuncio porque le da pereza o porque no quiere entrar en todas las vueltas. Entonces a veces dificulta también el tema de poder saber hasta qué punto está avanzando la delincuencia. Parte del problema que tenemos de seguridad es que la gente la atracan o la roban y la gente le da pereza ir a hacer el denuncio. Estamos volviendo más expedito ese sistema precisamente para que la gente se motive a denunciar y así la policía pueda actuar y la justicia pueda judicializar a los delincuentes. Mientras tanto no podemos hacer nada, pero yo creo que en eso vamos avanzando. Yo tengo mucha energía positiva en ese sentido. Yo veo que la gente está colaborando, la gente está en ánimo. Yo estoy plenamente seguro que la seguridad en Cali va a cambiar. Estamos hablando también del tema de movilidad, que es otro de los puntos sensibles y donde tal vez usted ha tenido las mayores polémicas en estos seis meses, porque nombró a un comandante oficial del ejército como secretario de tránsito, cosa que no ha pasado en Cali. Otro día salió un titular de prensa controvertido, usted diciendo que allá había, estaba Alibaba y sus 40 ladrones, palabras más, palabras menos. ¿Cómo le acaba de ir en estos días con el tránsito? ¿Qué ha encontrado allá que haya tanta corrupción? Yo creo que la parte más interesante es que los mismos guardas han recapacitado, están en una nueva actitud, se han hecho cambios. Se está viendo poco en las calles últimamente, se está viendo más poquitos que antes, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 todo lo contrario. Le cuento decir que es en los sitios donde más tenemos problemas, pongamos que es en el sur de la ciudad, la situación ha venido mejorando. Allá montamos una sección del tránsito allá y el tránsito viene funcionando, el trabajo que se ha hecho con las universidades. Todo eso está funcionando. ¿El pico y placa de la Universidad Javeriana, el cobro de parqueaderos en la San Buenaventura, en el ICESI? La decisión que se tomó de que los buses escolares van a poder utilizar la vía del Mío, precisamente para que la gente, los buses tengan más agilidad. ¿Cómo se controlaría para que no haya accidentes entre el Mío y los buses de los colegios? No, 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 porque van en la misma ruta, van en el mismo sentido, no van a ir en contravía. ¿No le quita velocidad al Mío? No, 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 y es en unas horas pico donde yo espero que se pueda conciliar eso. Eso lo que va a hacer es que en la medida en que los buses escolares presten mejor servicio, las mamás y los padres no tendrán que llevar a sus hijos al colegio ni a la universidad, sino que se monten en el bus del colegio. Bueno, esa es una decisión también que va en el sentido de, el pico y placa famoso de las cuatro dígitas, ¿qué pasó con eso? Eso tranquilo, que en la medida en que organicemos el tránsito y veamos que las cosas en el tránsito nos van mejorando, tengan la seguridad que vamos a aplicar ese tipo de reglas. Fíjense que lo que... ¿El parrillero qué pasó? No, el parrillero sí está out, porque definitivamente yo tengo que aceptar que el parrillero crea mucha zozobra. ¿El pico y placa también de las motos? No, el pico y placa de las motos sí, todavía no, y eso no estoy de acuerdo yo en eso, porque las motos, el problema es falta de cultura, de cómo nos entendemos en la calle. Yo creo que el motociclista tiene igual de derecho a utilizar la calle que el dueño del carro, lo que pasa es que nos tenemos que educar y jalarle a la cultura ciudadana. ¿Y con los motorratones que son motociclistas, que además viven transitando dos hombres en moto, qué se va a hacer ahí? No, esa parte sí, en la medida en que vamos mejorando el mío, que el mío preste mejor servicio, yo espero que podamos competir con el motorratón y con el taxi pirata. Pero no tanto competir al carro, sino que sería prohibir los motorratones en Cali, que por sí son ilegales. Es que son ilegales, eso hay que irlo evacuando, pero lo que pasa es que no lo podemos hacer solo con la policía, lo tenemos que hacer con la policía y con la mejora del servicio del mío. ¿La gente por qué se monta en el motorratón? Porque el mío no está prestando buen servicio. Bueno, alcalde, ya como le decía, al comienzo se entrevistaban seis meses, usted ha dado una muestra de lo que es el tema del tesón, de madrugar todos los días, de enfrentarse a un mundo muy diferente al que venía cumpliendo. ¿Cuál es su mensaje para los caleños para lo que viene? Que la gente tiene mucha expectativa. No, el mensaje para los caleños es de optimismo, yo creo que vamos mejorando. Yo creo que todos los días en la medida en que los caleños nos entendamos, que se vaya implementando la cultura ciudadana, que se vayan implementando las medidas que vamos a tomar en el tránsito, las medidas de seguridad, las posibilidades de mejor empleo. Mire el efecto que ha tenido en la vida nocturna de Cali. Cali acaba de salir hace 15 días que Cali fue la ciudad que más disminuyó el desempleo en Colombia. Eso para nosotros es una noticia maravillosa. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Aquí lo que se trata es de que los caleños tengan trabajo e ingresos. Pero usted vio que le dejó el alcalde Guerrero a la niña María Caloto, ¿no? ¿Era él? Sí, sí, sí. Aquí la dejó y afortunadamente... ¿Le dejó Guerrero ahí en el...? No, todo lo que está allí me lo dejó Guerrero. Yo la verdad es que yo no he traído... ¿Ha traído usted en estos seis meses? No, no, no he traído... ¿La foto suya? Esa foto que me la regaló un señor ahí, la puse allí, pero yo no he traído absolutamente nada. Pero algunas personas dicen que hay que comenzar ya a devolverle al doctor... Bueno, la niña María no tanto, pero... No, 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 me lo regaló y eso es de aquí, del municipio. Yo no me he tocado nada de eso, yo los veo allí. De vez en cuando ojeo cosas ahí, pero nada grave. Bueno, alcalde, muchas gracias por lo han dado este espacio. Muy queridos ustedes por tenerme en cuenta, muy amables y les agradezco mucho. Esta es la información en la Alcaldía de Cali con Oscar López Noguera.